Hola amigos, soy Víctor Vial de Equipados.cl, representantes en Chile de Automatic Holster International, y nos encontramos en nuestro club de tiro, Los Salcones de la Cruz. Automatic Holster es más que una funda, es un sistema innovador que permite pasar tiro dentro de la funda de manera rápida y segura, ayudando a enfrentar situaciones con alta velocidad de reacción. Única en su tipo, fue diseñada para ser utilizada en todo tipo de situaciones de acción rápida. Su gran diseño y calidad de materiales hacen de la Automatic Holster la funda más segura del mercado. Cuenta con seguros ocultos para que sea muy difícil de detectar por quienes quieran arrebatar nuestra arma de servicio. A continuación mostraremos las diferencias en tiempos de reacción entre un Automatic Holster y una funda tradicional con seguro. Automatic Holster realizando un tiro proactivo con tiempos de reacción difíciles de superar por una funda tradicional. Finalmente su versión piernera para uso en situaciones tácticas de cuerpos policiales y militares. ¡Suscríbete al canal!